¿Dónde están los otros? Aquí anda, muestra. Ah, pues eran varias entonces. Si hombre, si es que yo le tiré a dos. Espérase, lo voy a dar ahí de gradita. Para que les entera. Ayúdame. Ayúdame. Vete aquí, maestra. Vete aquí. Arriba lo espero. ¿Vale tú? ¿Vale tú? Sí. Ok. ¿No? ¿Qué haces aquí? ¡Suscríbete a este ropa! ¡Suscríbete a este ropa para que el fútbol qu 귓o salera! ¡Suscríbete a este ropa! ¡Suscríbete a este ropa! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahí está bien! ¡Sí ¡ya está ahí abajo! ¡¿Se quedó acá? ¡Sí! ¡Es abajo en la tarra! que va allá abajo voy a volar ojo a ver que no sale se dejó de volar yo quería que corriera más para allá no es ir ella? no no, no, está toda choco no, pero ahí no sale perdón, no le voy no, no le voy a dejar a ir no, no le voy a dejar a ir y cuánto va a ser? en los sucios afuera aquí va, pero por ahí mire no, se diga que ha pasado claro no, no vaya muy lejos no vaya muy lejos allá sigue Pachino si, este viene para abajo mire, que mancha fila mire, que mancha fila ya las veo, allá va una ui, ese gavilán peligroso lleva Pachino el gavilán se quiere llevar a Pachino el gavilán se quiere llevar a Pachino pachino ¡Suscríbete! 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 Pero en la noche va a caer ¡Venga, se venga! ¡Cayó! 3 a 3 le dio 3 miren miren donde esta la otra aquí andan ah pues eran varias si es que yo le tiré a 2 ahí tengo miren 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 yo no entiendo porque los videos de pesca de nosotros casi no los miran y si están vergones 3 tilapias chulas de libra es que para acá salieron todas la más chula de fue no, una como esta le tiré y detrás venían estas caballos fue suerte le dije si porque yo a la que le tiré no la agarre no siento orgulloso estemos bien bien dice rápido ni le había terminado de preguntar que sean más chiquitas que sean más grandes no, si ya con esto ya come este es mi vida, yo por ustedes que me aflijo no por otro pero vamos a sacar pudimos de esto ni terminar de preguntarle se siente orgulloso usted de William suerte bien pero que regalo que le hizo a don Israel hay saluditos a don Israel y a Nelly que ya nos van a visitar dentro de poco hay que ver que es jajaja lo mismo de que hoy hizo no vio de lo que hizo quiso nada hay lo voy a ver después jajaja hay que es que es malo que es malo que es malo para el hombre eso se enoja para el hombre para el hombre agarra para comer hombre ya viene ya viene ya metase aquí lo vamos a esperar metase aquí lo vamos a esperar a dianche si esta hoy esta caliente el agua pachino no joda esta pachino esta rica el agua esta pachino hay una garrapata dejate dejate de garza se cogieron varias las que venian allá si y entre mas tarde se ponen y entre mas tarde se ponen pero eso es molesto es que aquí quiere que ir usted lo vamos a esperar nosotros vamos a ir a la orilla ahi hijo de la gran puchica pero si esta gárgara hace jajaja jajaja mire temblando la pachineana y chaleña no y no ya bajo el agua aquel día ni caminar se podía en tres metidas que nos dimos caminamos para arriba rendido habíamos salido son varios metros de caminar en la arena con el agua hasta el pecho y la corriente en contra se siente el talegazo en las piernas esa técnica se la hemos copiado a calo y la hemos mejorado jajaja no calo siempre pescó así es caballo por la pesca en el rio en la noche van a caer ya va a ver en la noche van a caer ya va a ver en la noche van a caer ya va a caer ya me dio hambre ya es tarde ya si ya es como las una y media tenemos unas dos horas en el agua me dijeron de que esos esos golpes que se le ven es cuando está crecido el rio y la tira hacia las piedras caer y esa son sus chullones en las piedras y esa son sus chullones en la siedra Miren la presión de William en el asilo ahí Ahí anda el señor El señor ahí hay un chiquito hoy si empezó a soplar la brisa el es más para arriba espacios esperemos una hoja es que no pesca como nosotros por eso es que ellos pescan solo con varilla y arpón por eso es que para nosotros es tan efectivo usar las atarrayas aunque cuesta un poco desarrollar la técnica Julián empezó en zumpula allá arriba hace ya como un par de años entonces cuesta desarrollar la vista y el tiro de la atarraya no se amara la atarraya si no tenemos lentes no les agarra no sirve si no tenemos lentes no sirve si no tenemos lentes este Willen si no ve ya no lo quiere si no tenemos lentes ya no lo quiere vamos a salir del agua y vamos a ir a cocinar suficiente para almorzar y ya hace hambre por tierra tiene las pozonas normalmente nos va bien si es que miren el saber tirar la atarraya es bueno verdad pero no solamente de saberla tirar hay diferentes técnicas de pesca con la misma atarraya por ejemplo los bichos pescan con burbuja esto nosotros le llamamos vigiado o cazado entonces también se puede hacer de esa manera y la típica forma de pescar con atarraya va tiros y suerte usted tira y si tiene suerte tal vez le cayó algo y No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.